Ya vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elisa Dalila Figueroa y en esta ocasión voy a estar moderando la actividad del día de hoy. El título es Impacto de COVID en el Residentado Médico y el día de hoy tenemos como invitados a tres doctores. El doctor Alexis Montes Martínez que está actualmente en Alemania. La doctora María José Arroyo López de México y el doctor Jeff Mallet en el Reino Unido. Entonces el día de hoy vamos a ver un poquito sus experiencias y el impacto que tuvo el COVID en el Residentado Médico. Entonces podríamos dar ya inicio a la conferencia. Quisiera darles unas pequeñas indicaciones antes de empezar. Todas las preguntas van a, bueno los doctores van a realizar o van a resolver unas pequeñas preguntas. Cada una va a tener un tiempo establecido y más o menos, bueno, y van a ser contestadas en blog. Además, toda pregunta por parte de ustedes, los asistentes, será, las van a poder realizar mediante una plataforma que justamente ahora van a enviar al chat. Y bueno, es un mentee, van a poder enviar las preguntas que ustedes desean hacerle a los ponentes y bueno, se las van a leer en un momento final. También recordarles de mantener los micrófonos apagados durante la sesión para que no haya interrupciones. Y bueno, el tema del manejo del 3-3-3-4-3, ya ustedes lo conocen. Entonces vamos a empezar. No sé si los doctores quieran dar algunas palabras de inicio. Yo estoy preparado cuando quieran, empezamos. Bien. Entonces, ahí vamos. Empezamos con el doctor Alexis Montes Martínez. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la organización del sistema de salud en el país en el que usted se encuentra realizando la residencia médica? Bueno. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, la idea es, yo me encuentro haciendo en Alemania una parte, digamos, sería como una parte de la homologación del título, que es muy similar al residentado, o sea que la carga horaria y las actividades que realizo son más o menos similares. En cuanto al sistema de salud alemán, es un sistema que se llama mixto. Nosotros tenemos como dos tipos principales de sistemas. Los sistemas que son solamente privados, sería como un extremo, que la persona paga los servicios de salud que recibe, y otro sistema que sería completamente público, en el cual el paciente no paga absolutamente nada. En este caso es mixto, o sea que lo que el paciente recibe, o los descuentos que recibe en la farmacia, o las internaciones que recibe o cirugías, son pagadas en parte por lo que aportan los trabajadores, y por otra parte, lo que aporta el Estado. En Alemania, el sistema es bastante homogéneo, todas las personas sí o sí tienen que tener algún sistema de salud, o sea, eso es reglamentado por ley, o sea, nadie no tiene un seguro de salud. O sea, puede ser, o sea, las personas que trabajan, o las que son jubilados, o los que son ciudadanos ya tienen el seguro de salud, los que son inmigrantes, refugiados, digamos, también lo tienen. La única excepción serían las personas que son turistas, transitoriamente, que tienen el seguro de turista que tiene cualquiera que viaja a otro país, pero todos tienen que estar asegurados. Dentro de los que están asegurados, que son la gran mayoría de las personas, el 90% tienen un seguro obligatorio, que se llama seguro legal, para hacer de alguna forma la traducción, y 10% tienen un seguro privado, que en realidad cubre casi las mismas cosas que el seguro general, pero para algunas cosas tienen o más descuentos en medicamentos, o cubren algunas cirugías estéticas o tratamientos de ortodoncia o dentales, un poco más, y tienen por ahí prioridad cuando se internan, por ejemplo, de tener una habitación separada y demás, pero en principio lo que reciben del sistema es muy similar. Así que, como resumiendo, el sistema es mixto, tiene una parte del Estado y otra parte de las personas, y es un sistema bastante costoso y bastante grande, que la verdad que tiene muy buenos recursos, pero bueno, también es bastante caro para el Estado, sobre todo. Bueno, la siguiente. Gracias, doctor. ¿Cuáles han sido las medidas iniciales adoptadas por el gobierno, y cómo estas han ido cambiando en el transcurso de la pandemia? ¿Considera que estas medidas fueron las más adecuadas, o de qué manera podrían haberse mejorado? Bueno, la siguiente. Bueno, con respecto a las medidas que se tomaron, esto por ahí es importante, acá, digamos, subieron como dos olas grandes de la pandemia. La primera ola fue alrededor de marzo, abril del año pasado, del 2020. Acá vemos en el gráfico la primera curva, y después hubo toda una meseta de varios meses, en realidad, en la cual la realidad es que las medidas fueron bastante, bastante tranquilas, por decirlo de alguna forma, y después hubo una crecida a partir de julio, agosto, llegando a un pico casi en noviembre, diciembre, y actualmente recién ahora se están reduciendo los casos. En principio, en la primera ola, como no se conocía mucho de la pandemia, hubo, o sea, el cierre fue muy fuerte, pero duró más o menos cuatro semanas, o sea, cierre de negocios. Las escuelas, en realidad, permanecieron abiertas para hijos de personas de primera necesidad. O sea, por ejemplo, si los dos padres trabajaban en algo que sea imprescindible, ámbito de la salud, policía, bomberos, o algo por el estilo, tenían prioridad para seguir yendo a la escuela. O sea, no recibiendo clases por ahí normales, pero yendo a la escuela para poderse hacer cargo de los hijos y que los padres puedan continuar trabajando. Durante ese periodo, y durante el último periodo, desde noviembre hasta esta fecha, se cerraron los comercios, y quedó abierto solamente las cosas de primera necesidad, que serían los supermercados, las farmacias, el correo, los bancos, y no mucho más, en realidad. Una cosa llamativa, que diferencia por ahí de otros países, es que acá nunca hubo restricción de circulación en el exterior y tampoco el uso de máscaras en espacios libres no fue obligatorio. Ahora, solamente hay algunos lugares que se pide que estén con la máscara puesta en lugares abiertos, en lugares muy transitados, pero eso fue hace dos meses más o menos que se implementó esa medida. En cuanto, el gobierno implementó tres medidas que son importantes, que es, en esa se basó la estrategia, digamos, que es el uso de máscaras al principio normales, pero ahora, para entrar a negocios, es obligatorio las máscaras tipo N95, que son las máscaras que son por ahí un poco más caras, no las máscaras quirúrgicas o las de tela, digamos. Después, la otra medida es la distancia, distancia entre personas, en la calle y demás, higiene en cuanto a lavado de manos, uso de alcohol y desinfectantes. Esas fueron las tres primeras, las tres medidas que se usó durante toda la pandemia. En cuanto a la pregunta de qué cosas se pueden haber hecho mejor o peor, la realidad es que Alemania, al principio de la pandemia, tuvo una muy buena respuesta en cuanto a número de muertes, el sistema de salud nunca se vio saturado, o sea, las camas de terapia intensiva nunca se colapsaron, así que la verdad que en ese sentido estuvo bien manejado, pero por ahí, en una opinión personal, yo creo que durante la etapa de meseta, fue como muy permisivas las medidas. Entonces, después, cuando la ola empezó a subir de nuevo, en el rebrote, que eso ocurrió en toda Europa, no fue un fenómeno solamente de Alemania, el rebrote fue mucho más fuerte, porque las medidas tardaron bastante en volverse a ajustar. Y bueno, desde noviembre, diciembre, que se ajustaron verdaderamente, ahí bajó de nuevo a costa de tener casi todo paralizado. Así que bueno, eso sería más o menos la evolución acá en Alemania. Gracias, doctor. ¿En qué medida la pandemia por COVID-19 ha afectado el sistema de salud en el país en donde se encuentra, y cuáles han sido las consecuencias en el desarrollo de la residencia médica? La siguiente. En realidad, a ver, hubo, no hubo muchos cambios en realidad. Para la parte médica, en la primera ola, o sea, ese mes que estuvo todo bastante cerrado, se suspendieron las cirugías programadas. Por ejemplo, se suspendieron todas. Porque en ese momento, estamos hablando de marzo del 2020, se hizo como un recuento de todos los respiradores disponibles que había en el país, y uno tenía que todo el tiempo estar avisando cuántos respiradores tenía la clínica, el hospital, el consultorio, por si se llegaba a descontrolar mucho la pandemia y llegasen a ser necesitados. Pero después, la realidad es que, excepto ese mes, después el resto del tiempo fue bastante normal la actividad, por decirlo. Obviamente que ahí yo puse algunas características, por ejemplo, acá se permitió licencia médica por teléfono, o sea, los pacientes con síntomas podían pedir licencia para el trabajo por teléfono, y eso se los otorgaba. Las cirugías se redujeron considerablemente, sobre todo yo por el trabajo en la parte de columna, son cirugías electivas, o sea, son cirugías que se pueden posponer, no son cirugías ni oncológicas ni de urgencia, entonces nosotros tuvimos un menor número de cirugías, con lo cual, en la parte de formación de las personas, eso impacta en la formación. Después, el acompañamiento de personas está casi prohibido, solamente en casos de dificultad con el idioma o alguna discapacidad, se permite al acompañante en la consulta, pero está bastante restringido, tanto en la consulta como en la visita durante la internación. Después, se notó mucho la falta de personal de salud, acá en Alemania hay un déficit crónico, tanto de médicos, y más de enfermeros y personal, digamos, de salud, y eso se notó mucho, porque el personal siempre estuvo muy ajustado, entonces, cuando una o dos personas, por ejemplo, tuvieron contacto con alguna persona y se tuvieron que aislar dos semanas por la cuarentena, ahí se notó bastante, y hubo lugares que tuvieron que incluso cerrar o disminuir su capacidad de atención por este motivo. En cuanto a las universidades, en general, se siguió con el programa adelante, se optaron por muchas modalidades de tipo virtual, como yo creo que hay muchas otras áreas de la educación, pero en principio, no es que se perdió el año completamente, pero se pasaron a modalidades semipresenciales, así que eso cambió bastante, y yo creo que sigue estando así, obviamente, porque todavía seguimos en esa situación, y creo que va a seguir un tiempo prolongado. Bueno, la siguiente. Gracias, doctor. La siguiente es, dado que los esfuerzos se han orientado a combatir la pandemia por COVID-19, ¿ha habido falta de atención a los pacientes que sufrían en otras enfermedades? ¿Cómo se ha manejado la atención a pacientes crónicos, oncológicos, y entre otras? Bueno, ahí la verdad es que, acá en Alemania, nunca se llegó, Alemania es un país relativamente chico en superficie, comparado con los países de Latinoamérica, yo vengo de Argentina, o sea que, es una diferencia de distancias muy importantes, entonces, a lo que me refiero es a la capacidad de derivar pacientes de un lado a otro, acá es muy fluida, son distancias cortas, y la realidad es que el sistema de salud nunca se vio colapsado, digamos, solamente se suspendieron cirugías que no eran urgentes, pero por ejemplo, cirugías oncológicas, y cirugías de urgencia, se siguieron haciendo casi normalmente, diría, y se siguieron haciendo las cirugías en las cuales, si uno pospone la cirugía, tiene alguna repercusión para el paciente, por ejemplo, no sé, una fractura, bueno, ese tipo de cuestiones que por ahí, el hecho de hacerla más adelante, perjudica el desarrollo de la patología, nosotros, como hacemos cirugía más degenerativa de columna, generalmente, tenemos la opción, digamos, de posponer la cirugía, así que muchas de esas se pospusieron, las que eran urgentes, obviamente que no, bueno, las camas de terapia intensiva, eso ya lo dijimos, hubo algunas clínicas, sí que, digamos, se volvieron como clínicas exclusivas para pacientes con COVID, eso se hicieron, se prepararon incluso centros de derivación para pacientes, pero no fueron, por suerte, necesarias, como sí en otros países de Europa, porque nunca se llegó a sobrepasar esa capacidad. Después, bueno, se instalaron los centros de vacunación y demás, acá en Alemania, hay un, o sea, comparado con otros países, estamos bastante lentos con el tema de la vacunación por cuestiones políticas, de legislación, de autorizaciones de las vacunas, y después, con respecto a la remuneración o a la continuación del trabajo, acaso se mantuvo igual, acá en Alemania hay un sistema en el cual muchas empresas tuvieron esa opción durante la crisis, que por ahí, si una empresa está como por quebrar, por decirlo de alguna forma, puede ponerla a los empleados como en una especie de trabajo mínimo, en el cual el Estado se hace cargo de su sueldo, o gran parte de su sueldo, el empleado gana un poquito menos, pero con eso se conserva el puesto de trabajo, y con eso, la verdad que se lograron mantener muchos puestos de trabajo, que realmente, digamos, están trabajando normalmente, hablo en el ámbito de la salud, más que nada. Así que bueno, la siguiente. Gracias doctor, bueno y finalmente, como pregunta extra, teníamos, durante la pandemia, las problemáticas a las que los médicos residentes y asistentes en Perú se han tenido que enfrentar son, escasez de equipos de protección, largas jornadas laborales, sobreposición a pacientes contagiados, agresiones, falta de remuneración, etcétera. ¿Existe dicha problemática en su país? ¿Y cómo ha sido la actitud tomada por la comunidad médica para hacerle frente? Bueno, la realidad es que acá, como expliqué antes, la realidad es que la falta de insumos nunca estuvo, siempre hubo los insumos necesarios, sí se notó más la falta de personal, eso sí es un gran problema acá que es difícil de solventar, porque son dificultades estructurales que llevan mucho tiempo y uno no puede, porque si uno por ejemplo necesita barbijos puede conseguir una donación, puede comprar más, pero, o oxígeno u otros tipos de elementos primarios, pero personal es una cosa que no se puede suplir rápidamente, y después en cuanto a agresiones y demás, eso, acá la realidad es que los pacientes, obviamente que hay pacientes y pacientes como en todos lados del mundo, pero la realidad es que el sistema de salud tiene una forma de adaptarse bastante rápida y tiene como un resto, digamos, de atención, en el cual la realidad es que nunca se vio desbordado, o sea que por ahí no se vieron esas situaciones de desborde, obviamente que la gente está cansada, está fastidiada por la situación, como todos, así que, pero no mucho más que eso, la verdad que para ser sincero, acá, digamos, no hubo tantos problemas como si por ahí tuvieron otros colegas y no hubieron tantos, yo lo que noto por ahí es que hubo mucha menor cantidad de médicos infectados o personal de salud infectado, que eso yo creo que marca un poco el nivel de protección y también, digamos, la sobresaturación del sistema, por ejemplo, guardias extras, turnos extras, se tuvieron que hacer en algunos casos, sobre todo de enfermería, pero nunca superando, digamos, las horas que están dadas por contrato, acá hay un sistema que uno recupera las horas que hace extras con días libres y demás, así que eso es algo como normal a veces, ¿sí? Así que, bueno, eso sería todo, si después tienen alguna pregunta, yo por ahí no quiero extenderme mucho, y bueno, nada, muchas gracias, no sé si alguna pregunta más o algo en particular. Gracias, doctor, las preguntas las vamos a revisar al final, si es que no tiene ningún inconveniente mediante la plataforma que hemos enviado previamente. Entonces, muchas gracias, doctor Montes, ya pasamos a la siguiente ponente, que en este caso va a ser la doctora María José Arroyo López, y bueno, empezamos nuevamente con las preguntas para que ella nos pueda conversar sobre la experiencia que ella ha tenido, tiene actualmente en México. Entonces, doctora, ¿cuál es la organización del sistema de salud en el país que usted se encuentra realizando la residencia médica? Gracias. doctora María José Arroyo, ¿se encuentra? Perdón, es que no había perdido el audio. Bueno, buenas, buenas tardes, mi nombre es María José. Bueno, el sistema de salud mexicano lo dividimos también en público y privado. En el aspecto privado, pues ya viene siendo pues pavos ya sea que estén en un seguro que ellos paguen o bien pues en solo en esa ocasión. y en el aspecto público tenemos varias instituciones pues son ya sea que no estén adscritos o sea a ninguno y sería el seguro social que pues es la mayor cantidad de población. También los trabajadores en un empleo formal que pueden estar adscritos a la institución en la que yo estoy que es el IMSS que es una de las más grandes de Latinoamérica y o en el Issste que es otra institución o bien si trabajan en ciertas empresas que tienen sus propios hospitales como es Petróleos Mexicanos pues ya serían pues esas. General pues es igual como en otros países. Gracias. ¿Cuáles han sido las medidas iniciales adoptadas por el gobierno y cómo estas han ido cambiando en el transcurso de la pandemia? ¿Considera que estas medidas fueron las más adecuadas o de qué manera podrían haberse mejorado? Ok, bueno, aquí el primer caso de COVID en México se detectó el 27 de febrero y para el día siguiente en el reporte que se da diario en el informe técnico se reportó tres casos firmados. La siguiente. las primeras medidas fue solo higiene, el distanciamiento, eso fue la primer fase, ya cuando hubo más contagios, cuando ya estábamos en dispersión comunitaria, en la fase 2, pues ya se implementaron otras medidas que fue el distanciamiento social, pues evitar el saludo, la higiene de manos, el esternudo de etiqueta, fue cuando se suspendieron las actividades pues de clases que de hecho todavía no se han realizado sanitarios en la entrada pues de cada establecimiento y pues suspensión de los eventos masivos en espacios tanto cerrados como abiertos y pues para grupos vulnerables. Esto es lo mismo, o sea, el inicio de la suspensión en clases aquí inició a partir del 23 de marzo, vimos que los primeros casos los detectamos pues en febrero y ya para marzo pues ya estábamos suspendiendo, ya estábamos en fase 2 y ya se estaban suspendiendo las clases y en general la siguiente. Ya en la fase 3 fueron las mismas medidas solo que aquí sí ya se suspendieron pues los negocios, los comercios se vieron muy afectados sobre todo pues los de comida ya que pues no se les permitía trabajar de primera instancia, ya posteriormente se fueron habilitando pues a domicilio o ya por ejemplo ahorita pues ya se permite accesar a esas instalaciones. Y pues respecto la siguiente por favor. Respecto pues que sí considero que esas medidas fueron las adecuadas y pues que podría haber mejorado. La verdad es que México se encuentra dentro de los países con mayor mortalidad y pues ha habido muertes y hemos estado la verdad sobrepasados. Nosotros sí hemos tenido falta de insumos, falta de personal, mucha muerte dentro de la comunidad médica, incluso o sea médicos recién egresados que están haciendo su internado pues hemos tenido casos pues de fallecimientos y pues también en México tuvimos dos oleadas. Ahorita pues como pueden ver pues estamos en la fase pues ya que va bajando la segunda oleada pero la verdad es que las medidas no fueron tan estrictas. Teníamos dentro de redes sociales, dentro de las noticias, veíamos como no se respetaba por la misma población las medidas adoptadas por por las instituciones correspondientes, digamos que se realizaban reuniones cuando teníamos hospitales pues ya colapsados. También otra cosa que aquí nos incorporó pues fue el uso obligatorio de cierto tipo de cubrebocas. Aquí tenemos pues a la comunidad que usa todavía cubrebocas de tela que sabemos que no funcionan que incluso ahorita pues estamos viendo que el doble cubrebocas es el que el que está recomendado y pues que sea pues en el 95 o de triple capa y pues la verdad es que por por el estado socioeconómico también pues de de México es que no pues no se vio obligado pues el uso de cierto cubrebocas y eso se vio reflejado pues en todos los casos y pues la gran cantidad de de funciones que también hemos tenido. Entonces sí sí hay muchas cosas que se pudieron haber mejorado pero pues sí faltaban bastantes recursos por tanto por parte del gobierno como de la misma población. Y pues esta es otra nomás para para evidenciar pues aquí lo ordené por muertes pues México ocupa el tercer lugar en la cantidad de muertes. gracias doctora en qué medida la pandemia por COVID-19 ha afectado el sistema de salud en el país en que se encuentra cuáles han sido las consecuencias en el desarrollo de su residencia médica bueno pues lo primero que nada debido a que se avecinaba pues lo que ya habíamos visto en los países europeos aquí se realizaron por ejemplo del IMSS que es en el que fueron parte y también en otras instituciones como Secretaría de Salud se realizaron equipos COVID que se han integrado por un médico pues tres generales o bien de otras especialidades que tenían mucho rato sin contacto con este tipo de pacientes enfermeras y pues esta cantidad de médicos y enfermeras estaban encarados de 24 pacientes pero pues muchas veces eso se vio rebasado también pues dependiendo de la fase ¿cómo se dice? fase 1 fase 2 o fase 3 pues ya teníamos en la fase 1 ver cómo está la capacidad de los ventiladores útiles ver que estaba bien todo el sistema eléctrico se suspendió consulta externa las clínicas ambulatorias y también las cirugías programadas y pues este personal se redistribuyó a las zonas donde se iba a ocupar más gente ya en la fase 2 pues ya teníamos pacientes críticos en terapias intermedias también teníamos pacientes COVID en la recuperación quirúrgica en otras terapias distancia cortas y pues todas de oxígeno y aire es lo que se trataba pero obviamente ciertos hospitales no estaban capacitados para pues tener una presión tan alta de oxígeno de hecho mi hospital fue uno de ellos o sea donde no podíamos tener gran cantidad de ventiladores porque la presión de oxígeno bajaba y pues ya en la fase 3 ya teníamos lleno la unidad de urgencias respetando las unidades de choque para los pacientes que llegaban graves áreas pediátricas también con adultos de hecho o sea en el caso particular de aquí lo que pasó así como sucedió en otras partes hubo reconversión de hospital entonces el hospital que era de solo ginecología pasó a ser de ginecología y pediatría y el de pediatría pues también empezó a meter pacientes adultos y pues camas con oxígeno todas las que se pudieron como afeir el residentado aquí está una imagen mía y de una doctora que estábamos entrando a área COVID la verdad es que se vio bastante afectado fuimos o sea todos los médicos tanto como los estudiantes como los atritos pues nos vimos bajo mucho estrés en el sentido de que la enseñanza por ejemplo yo no estaba asistiendo todos los días al hospital iba solamente por guardias en un principio a nosotros los becarios nos ofrecieron la opción de entrar o no y la cuestión es que pues a nosotros nos dejaron fuera de áreas COVID y ya que vamos a una pseudonormalidad donde existía ya el área COVID y área no COVID pues ya empezamos a entrar y pues sí ha sido bastante diferente no hemos tenido clases casi presenciales por lo mismo de no reuniones y la verdad es que pues también nuestros médicos que están a cargo de nosotros pues sí los vemos un poco cuidados y pues por todo lo que hemos visto Gracias doctora Dado que los esfuerzos se han orientado a combatir la pandemia por COVID-19 ha habido falta de atención a los pacientes que sufrían de otras enfermedades ¿Cómo se ha manejado la atención a pacientes crónicos oncológicos y entre otros? Bueno pues han suspendido bastante consulta y eso sí lo hemos visto reflejado en que como no están llenos mayores ingresos de pacientes que llegan descompensados también a pesar de que en algunos hospitales si teníamos consulta disponible pues los pacientes tenían miedo de acudir entonces llegaban ya por otras patologías no por COVID bastante complicados por el miedo que tenían de pues de asistir a un hospital pues los pacientes crónicos les comento que en algunos hospitales sí se suspendió la consulta y en otros no y de los oncológicos pues se ha continuado también el tratamiento sin embargo sí ha habido pues por la misma pandemia desabasto de medicamento que ha pues dificultado pues las terapias óptimas para esos pacientes gracias y la pregunta extra que era durante la pandemia las problemáticas a las que los médicos residentes y asistentes en Perú se han tenido que enfrentar son escasez de equipos de protección largas jornadas laborales sobre exposición a pacientes contagiados agresiones falta de remuneración y etc existe dicha problemática en su país y cómo ha sido la actitud tomada por la comunidad médica para hacerle frente la siguiente pues sí ha habido escasez de equipos de protección de hecho muchos médicos pues llevamos nuestro parte de nuestro propio equipo de protección mascarillas especiales lentes largas jornadas laborales la verdad es que han tratado de evitar esto y pues tratando también por el cansancio emocional que se vive sin embargo sí ha habido sobreexposición a pacientes contagiados porque teníamos pacientes COVID y no COVID sin embargo los pacientes no COVID obviamente no estaban expuestos de no estar cuando ingresaban pues ya en periodo de incubación y luego presentar síntomas y luego exponer tanto al personal de enfermería como médico pues de 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 COVID agresiones pues esto lo aviso sobre todo trabajo social en el hospital que estoy no gracias a Dios yo no la he vivido pero sí ha sí ha habido muchos familiares muy molestos sobre todo al principio donde pues que no se acepta el diagnóstico y pues que el problema es que entran los pacientes y ya no pueden ver a su familiar entonces pues sí ha sido bastante difícil o sea el aceptar los los familiares que el paciente ingresara a COVID a veces pues sí había agresión más que nada verbal y a veces terminaban decidiendo regresar al paciente por alta voluntaria falta de remuneración también a nosotros pues sí al ingresar a la COVID nos pagan pero es mínimo o sea no ni siquiera os alcanza para el material que usamos al ingresar a la COVID y pues algunos doctores algunas veces han tenido dificultades en el pago de esa remuneración y lo otro que también pues llegamos a ver es que pues ha habido también escasez para pues atender a los pacientes tanto o sea ventiladores o sea muchas veces no había ventiladores o quedaba uno o sea hay que decidir pues o sea cuestiones ya ético morales pues de que se tuvieron que ver enfrentado pues los médicos ahora también muchos medicamentos que necesitábamos usar no teníamos tuvimos que recurrir a otras opciones y pues ahorita pues más que nada lo que hemos tenido es retraso en la aplicación de la vacuna ahorita pues ya ya nos aplicaron la dosis la semana pasada y pues van a seguir vacunando pues a a los a los estudiantes de nuevo ingreso que acaban de llegar pero tenemos ahorita médicos internos que están realizando en en el hospital pues sus estudios y pues por ejemplo ellos a pesar de ser expuestos también a pacientes pues no COVID pero que pueden ser potencialmente COVID pues no han sido vacunados y la verdad es que hemos visto que más que la vacuna es que se y es lo que les confiere pues inmunidad pero pues ha sido así Gracias doctora no esta era la última pregunta Estas son fotos de pues de lo que de las marchas que se han realizado en diferentes ciudades pues o sea de que no hay recurso de hecho en esta última es en un hospital de donde yo estoy que se dedica a pediatría y ginecología donde no los han vacunado con COVID apenas les han aplicado la primera vacuna Muchas gracias doctora bueno es una situación muy similar a la que pues se está viviendo actualmente en nuestro país y bueno se puede ver el contraste ¿no? como la primera experiencia ya un país hablando aquí de de Latinoamérica ¿no? Muchas gracias y ahora vamos a seguir con las preguntas ya hacia el doctor Jeff Mallet y al final vamos a contestar las preguntas realizadas por los entonces doctor Mallet ahí se encuentra Sí hola ¿qué tal? aquí estoy Ok doctor entonces empezamos ¿cuál es la organización del sistema de salud en el país en el que usted se encuentra revisando la residencia médica? Gracias oigan alguien antes de empezar oigan qué interesante todo lo que dicen y efectivamente el contraste de estos dos países ¿no? yo como saben o si no sabían yo soy mexicano entonces pues sí me duele y me sorprende escuchar cómo está la situación en México y sé que en general en Latinoamérica es algo muy similar ¿no? entonces pues de verdad que que qué interesante escuchar todo esto y pues me toca a mí yo estoy en Inglaterra entonces vamos a ver de qué se trata yo trabajo para el NHS el NHS es el National Health System y es el sistema de salud de Inglaterra que en general es público pero tiene muy buenos recursos y la gente no paga absolutamente nada por tener acceso al NHS entonces es pues algo muy bueno porque pues en general tienes muy buena atención y pues de cierto modo es gratuito ¿no? sí existe la medicina privada pero es no es algo muy común y generalmente son más en cuanto a especialidades quirúrgicas en estética o cirugías selectivas o cirugías que 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 tienen pues mucho tiempo de retraso yo trabajo o yo estoy haciendo la especialidad en Kent que es ahí donde ustedes ven en el mapa abajo a la derecha de Inglaterra estamos viendo hacia hacia el mar y del otro lado del mar está Francia y Bélgica entonces por ahí abajito estoy yo y en realidad tiene el NHS tiene como sub instituciones y nosotros le decimos trusts ¿no? entonces cada trust ve ciertas áreas del país pero en general todo es parte del mismo sistema ahí estoy yo yo trabajo en este hospital se llama William Harvey y está en Ashford en en el en Kent como les dije y esas fotos de mi hospital es un hospital de tercer nivel por así decirlo para compararlo con otros y la capacidad es de alrededor de 500 camas y ahorita es importante ese número porque vamos a hablar de de gráficas y de números COVID gracias doctor ¿cuáles han sido las medidas iniciales adoptadas por el gobierno y cómo estas han ido cambiando en el transcurso de la pandemia? ¿considera que estas medidas fueron las más adecuadas o de qué manera podrían haberse mejorado? gracias bueno pues como podemos ver en esta en esta diapositiva tenemos arriba a la izquierda una gráfica del número de casos hasta hace un par de días aquí en Inglaterra entonces me hubiera gustado hacerles todo el comparativo desde que empezamos a contar los casos que fue en enero del año pasado donde tuvimos un repunte muy interesante en marzo y fue ahí donde se aplicó el primer lockdown que es el primer cierre la primera el primer aislamiento y si fue total entonces cerraron escuelas obviamente cines bares antros y eso fue un shock nacional porque los ingleses son los más borrachos del mundo y siempre les encanta ir a los pubs y tomar toda la cerveza que pueden entonces eso les pegó en el alma desde el primer lockdown obviamente pues las escuelas permanecieron cerradas igual que como comentó el doctor Montes sobre todo a nivel de guardería o preescolar permanecieron abiertas solo para los hijos de los trabajadores de primera necesidad que no solo son trabajadores de la salud sino también eran pues trabajadores del transporte o el correo aquí el correo es una institución que funciona muy bien y es muy importante aquí está muy padre porque recibes muchas cartas y mandas muchas cartas como en aquellos viejos tiempos pero bueno como pueden ver en esa gráfica en mayo pues estábamos muy cerca de levantar el primer lockdown que el primer lockdown duró de marzo hasta julio y después pasaron algunos meses de paz y empezó la segunda oleada por ahí de octubre o noviembre y como ustedes pueden recordar más o menos en diciembre fue que encontraron la nueva variante la nueva variante o la nueva cadena de virus que nos dio en la iba a decir una adversaría pero no dije hubo un repunte de los casos entonces el número de casos COVID se triplicó literalmente esto impactó directamente en la capacidad de hospitalaria las ambulancias estaban al full había fila de ambulancias afuera de los hospitales para entrar había pacientes que atendíamos en los pasillos hubo personas que que tuvieron que cambiar de estado por ejemplo ¿no? ahí a la derecha ustedes pueden ver un mapa del Reino Unido y en circulitos azules obviamente el centro y alrededor de Londres fue donde hubo pues peor peores casos obviamente porque también hay mucha más gente ahí en general en la primera oleada a los del norte les fue muy bien casi no no tuvieron restricciones y es interesante porque dependiendo de ese mapa del área donde estuvieran fueron las medidas de lockdown no sé si alguna vez alguno de ustedes escuchó se dividió por etapas o por semáforos de color por así decirlo entonces los que estaban cerca de un de uno de esos puntos azules tuvieron más restricciones que otros ¿no? entonces al norte en general prácticamente no cerraron tiendas no cerraron restaurantes entonces fue algo interesante porque no fue parejo para todo el país aunque el conteo de casos de COVID sí fue parejo y como pueden ver en la gráfica de la izquierda alrededor de diciembre enero estuvimos peor que nunca ¿no? este había otra gráfica que me pareció también interesante porque la segunda variante del virus fue mucho más contagiosa pero menos mortal ¿no? ajá creo que creo que sí bueno en general esto es esto es un poco lo mismo para evidenciar las zonas ¿no? entonces las zonas que estaban cerca de todos estos puntos azules tuvieron más casos no necesariamente más muertes pero más casos que otras zonas entonces directamente proporcional fueron las medidas que se utilizaron y pues en realidad pues era que sólo podías salir de tu casa para trabajar si es que no podías trabajar desde casa eso sí hubo mucho mucho apoyo para las empresas por ejemplo entonces toda la gente que pudiera trabajar desde casa lo hizo y sólo podías salir a comprar cosas de primera necesidad como alimentos medicinas en general el sistema de salud acá te entrega las medicinas que necesitas a la puerta de tu casa sin costo extra por ejemplo podías salir una vez al día a hacer ejercicio por ejemplo ir a correr o ir a caminar o ir a andar en bici eso era permitido lo cual me pareció muy bien o sea como que en áreas abiertas no había tantas restricciones en el primer lockdown en el segundo sí ahí ya ya fue terrible los pacientes que necesitaban ser vistos por el médico familiar tenían o siguen teniendo consultas por videollamada entonces de cierto modo se restringió mucho el contacto entre personas y el transporte ese sí estaba muy comprometido entonces se trató de mantener lo mínimo básico y también eso era con el afán de que la gente no saliera y si era necesario tener un cubrebocas que en realidad acá la recomendación era face covering o sea nada específico ningún cubrebocas específico podría ser incluso una bufanda siempre y cuando te cubriera la cara bueno nariz y boca así en el primer lockdown pues como todavía estábamos pues no sabíamos qué iba a pasar con este virus aquí tienen tres fotos comparativas de entre los lockdowns la primera oleada estábamos utilizando full PPE equipo completo entonces era pues una bata quirúrgica doble guante cubrebocas careta incluso a veces teníamos también estos pues trajes que parecen como espaciales en la segunda las medidas se empezaron a a ser un poco más sencillas y ahorita al día de hoy la foto de la derecha es para presumirles mis zapatos y aparte de eso para decirles que ya no en el hospital donde estamos ya no necesitamos usar ningún tipo de equipo solo el cubrebocas entonces vas a trabajar vestido así como me ven y ahorita les voy a explicar por qué pero creo que viene en una diapositiva hacia adelante entonces eso para mí también es interesante quiero que vean este video ahí ahí le podemos poner pausa tengo que compartir el audio doctor no 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 sin audio está bien pero ahí puedes ponerle pausa ahí donde está perfecto si ustedes ven ahí dice this is a blue word eso quiere decir este es un área azul ¿no? el área azul en mi hospital por lo menos y es muy similar en casi todos los hospitales en Inglaterra quiere decir hipoxia ¿no? o sea azul un tejido hipóxico porque es el área de COVID ¿no? entonces es interesante porque aquí en Inglaterra no se usa la bata blanca para los médicos desde hace más de 10 años desde el 2007 aquí los médicos no usan bata blanca y les voy a explicar qué es lo que usamos ahora para entrar al área COVID ¿no? entonces le puedes poner play por favor pausa fue muy rápido le dice cada cuento le tengo que poner pausa no te preocupes si quieres le regresamos tantito ahí pausa ya ahí es obviamente no era para evidenciar el desorden sino era para comentarles que tú no llevas ni siquiera tu propio tu propia pijama quirúrgica o tus scrubs llegas y el hospital te los da llegas con tu ropa normal te cambias con los scrubs o con la pijama quirúrgica que te da el hospital al terminar tu turno la dejas ahí mismo y ni siquiera tienes que llevarla a tu casa a lavar eso me parece interesante después tenemos ahí pausa este set que en realidad parece muy sencillo está junto a cada cama de algún paciente abajo a la izquierda ven que hay como una pseudobata de neopreno es de plástico ahí eso que dice cleanely son como unas toallitas para limpiar obviamente hay gel de manos y guantes ¿no? entonces para cada paciente que vas a ver necesitas usar una de estas batas limpiar muy bien tu estetoscopio antes y después de salir usar guantes con cada paciente que vas a ver ¿no? entonces la siguiente igual obviamente te lavas las manos y vamos a ver este pequeño videito entonces ahí ya me puse la pijama quirúrgica que me dio el hospital voy a ponerme esta batita de plástico guantes careta y listo y así así es como entra uno al área COVID como ustedes pueden ver los brazos están completamente descubiertos y a comparación de médicos que están en otros países no tenemos el mismo equipo de protección por ocho horas ¿no? ni siquiera tenemos el mismo equipo de protección para cada paciente entonces creo eso he observado y eso es muy personal puede ser que ahí haya un cierto tip en cuanto a por qué los médicos en otros países tienen un alto índice de defunción ¿no? ¿por qué otros médicos se están enfermando tanto? y creo que esto pudiera ser algo de respuesta mis amigos en México me cuentan que tienes el mismo equipo de protección por ocho horas o diez horas ¿no? y no se cambian ni los guantes ni la careta o como comentaba la doctora hace ratito tú llevas tu propio equipo ¿no? entonces obviamente eso impacta aquí no aquí utilizas este set para un paciente diferente gracias doctor siguiente pregunta ya está ¿en qué medida la pandemia por COVID-19 ha afectado el sistema de salud en el país en donde se encuentra ¿cuáles han sido las consecuencias en el desarrollo de su residencia gracias bueno les contaba que en mi hospital hay alrededor de 500 camas en algún momento durante la pandemia y fue peor ahorita en enero 460 pacientes o 460 de esas camas eran para pacientes COVID y el resto eran para cirugías de urgencia entonces claro que el sistema de salud se vio comprometido si en un par de semanas nos nos apretaron mucho las camas de terapia intensiva había criterios muy específicos para la gente que necesitaba cama de terapia ¿no? por ejemplo si tenías más de 70 años ni siquiera te ofrecían algo así aquí hay algo interesante que se llama Treatment Escalation Plan que es como un plan de qué tan invasivo va a ser el tratamiento para cada paciente y eso se establece desde que entran a la sala de urgencia ¿no? entonces si cumples ciertos criterios ni siquiera te van a ofrecer CPAP por ejemplo ¿no? y ahí esa gráfica nos muestra una la capital de cada país del Reino Unido obviamente Londres fue fue el peor principalmente por población pero como pueden ver a la derecha esa es una foto que tomé yo y así estuvimos por algunas semanas entonces de verdad que no teníamos espacio para ofrecerle a la gente y acá como les comenté el NHS es un servicio que te ofrece todo o sea tú llamas por teléfono la ambulancia va a recogerte te lleva al hospital y cuando estás listo para darte de acta la ambulancia va a recogerte y te regresa a tu casa eso es un sistema de salud muy padre pero pues obviamente si estás teniendo 500 llamadas al mismo tiempo es es ineficiente ¿no? no hay no hay no hay manera de cubrir todo eso entonces por ahí si podemos pasar a la siguiente foto esta es una foto que les cuento esta es una foto del servicio de medicina interna perdón en el que estamos ahorita y el chiste de esta foto era para evidenciar que cada uno de esos doctores veníamos de un servicio diferente entonces no importaba en qué especialidad estuvieras o en qué o si trabajabas en algún otro servicio te llamaban a medicina interna para atender a los pacientes con COVID y eso ha sido ya por más de tres meses entonces por ejemplo es lamentable para la gente con especialidades quirúrgicas porque han tenido cero tiempo de quirófano porque obviamente no han tenido academia no han tenido clases para la gente de medicina interna pues fue un beneficio porque recibieron ayuda en mi caso yo estoy haciendo una cosa híbrida entre medicina interna terapia intensiva y urgencias entonces pues a mí me tocaba estar ahí de todas maneras pero el sistema de salud se modificó en ese sentido todo el mundo apoyó camas de medicina interna Gracias doctor dado los esfuerzos que los esfuerzos se han orientado a combatir la pandemia por COVID-19 ha habido falta de atención a los pacientes que sufriendo otras enfermedades ¿cómo se ha manejado la atención a pacientes crónicos oncológicos y entre otros? Sí como les cuento pues en algún momento este hospital y en realidad es la misma situación para todo el Reino Unido por lo menos el 80% de camas se enfocaron a atender pacientes con COVID-19 entonces obviamente eso le quitó espacio físico a otros servicios muchísimas cirugías se cancelaron el servicio de emergencias estaba a tope porque obviamente las personas que tenían por ejemplo una colesistectomía planeada pues no la tenían entonces tenían dolor padecimientos de espalda por ejemplo igual rodillas todo eso se vio afectado muy poca gente puede pagar un servicio privado y de todas maneras los hospitales privados también tenían muchos casos de COVID entonces sí estuvo muy comprometido sobre todo la hospitalización en cuanto a consulta externa no hubo tanto problema porque se instaló un servicio de videoconferencias o pues tenía consulta por Zoom básicamente no es Zoom pero es otra plataforma pero tenían acceso a platicar con un médico de manera virtual entonces los pacientes crónicos no sufrieron mucho pero los sobre todo los manejos quirúrgicos gracias doctor y bueno llegamos a la pregunta extra que es durante la pandemia las problemáticas a las que los médicos residentes y asistentes en Perú se han tenido que enfrentar son escasez de equipos de protección largas jornadas laborales sobre exposición a pacientes contagiados agresiones falta de remuneración etcétera existe dicha problemática en su país y como ha sido la actitud tomada por la comunidad médica para hacerle frente pues coincido un poco con el doctor al principio la verdad es que en estos países no es muy común ver escasez de recursos si hubo un poco de escasez de recursos de personal médico y de enfermería sobre todo pero siempre hubo alguien que pudiera cubrir los turnos las horas o jornadas laborales se mantuvieron iguales todo el tiempo en realidad el NHS cuida mucho a los médicos entonces se planearon estrategias para rotación de personal entonces tú no podías estar más de cuatro horas en un área COVID por ejemplo en un mismo día entonces cumplías tus cuatro horas si te movías en tu mismo servicio pero sin exposición a ellos entonces tampoco hubo como sobreexposición al COVID la gente que estaba inmunocomprometida no tuvo que venir al hospital incluso por meses si tenías un embarazo si tomabas esteroides por X razón o algún tratamiento inmunocomprometida de alguna forma estabas exento y seguías recibiendo pago probablemente no al 100% pero sí no hubo ninguna remuneración extra pero la verdad es que fue muy padre porque en vez de o sea jamás vimos una agresión al contrario la gente no sé si alguna vez vieron una imagen la verdad es que me encantaba ver eso en todas las casas los niños sobre todo dibujaron arcoiris entonces todo el mundo aplaudía y todos los jueves a las 8 de la noche el país entero aplaudía a los trabajadores de la salud entonces era como un sentimiento muy padre porque veías incluso en la calle thank you NHS y así corazoncitos y el arcoiris que todos los niños ponían en la ventana de su casa pues representaba esa esperanza de que algún día terminara esto muchas gracias doctor bueno hemos llegado ya a la parte final en donde ya vamos a dar espacio a las preguntas de los asistentes primero quería decirles bueno que lamentablemente el doctor Montes ha tenido que retirarse porque tenía otro compromiso entonces las preguntas las van a contestar la doctora Arroyo y el doctor Male entonces le voy a dar paso ya a la subdirectora quien va a estar a cargo ya de la parte de las preguntas ¿sí? muchas gracias doctores les dejo el paso a Elisa buenas tardes con todos buenas tardes doctores bueno vamos a responder unas cinco preguntas que han podido hacer los participantes durante toda la sesión y bueno si alguien desea hacer preguntas tiene todavía chance para ir haciéndolas mientras yo voy viendo cuál vamos a hacer ok la primera es la siguiente viendo las diferencias entre las medidas tomadas por todos los países ¿es recomendable permitir la salida a espacios abiertos sin mascarilla? ¿quién responde? es para ambos doctores puede comenzar la doctora y luego el doctor ya bueno la verdad que aquí los espacios abiertos sobre todo pues ahorita lo que pues está disponible son restaurantes y los que están habilitados la verdad es que no no hay pues más de 1.5 metros de distancia entre las mesas a veces no existe y pues todavía está el riesgo mismo pues de que que se infecten y se asisten a esos lugares yo considero que espacios abiertos como comercios no no es una buena idea porque por más que tengas espacios limitantes o una pantalla que divida una mesa de otra por ejemplo al momento de levantarte de terminar de comer obviamente para comer no vas a utilizar un cubrebocas entonces ahí puedes tener una nube de aerosoles por un periodo prolongado y al momento de que venga otra persona y se siente en la misma mesa pues ahí existe pues un riesgo de contagio recordemos que este y todos muchos otros virus tienen moléculas que son aerosoles y no solo están en las superficies entonces por más que limpies una mesa puede ser que esté en cualquier otro lugar en cuanto a espacios abiertos como parques playas o algo por el estilo siempre y cuando tengas cierta distancia o te mantengas con tu núcleo cerrado yo no vería mucho problema entonces yo diría que sí muchas gracias doctores continuamos con la siguiente pregunta los alumnos de medicina realizan prácticas en su país y si es así bajo qué medidas y si pues estas rotaciones las avalan o respaldan como la realización de prácticas igual mismo orden la doctora y luego al doctor día ahorita los estudiantes con los que tienen clases en la universidad no están teniendo prácticas de hecho tampoco teniendo clases presenciales todas son por sí pues sí se ha afectado bastante su enseñanza tenemos ahorita médicos internos o sea que ya terminaron sus clases presenciales pero realizan un año de internado y lo están realizando y pues las medidas la verdad es que no están pues apoyados como se debería ya que están expuestos a pacientes no COVID pero que no están como comentaba en riesgo de no tenerlo y pues también ellos tienen que conseguir sus propios cubrebocas y pues sí fue noticia nacional hace recientemente pues el fallecimiento lamentable de un médico interno que se encontra realizando en México pues y pues o sea hubo movimiento sin embargo no se llegó a nada más que el paro que realizaron pues los internos de esos hospitales acá las clases es para los estudiantes de pregrado son virtuales entonces no han tenido prácticas pero para la gente que está a nivel comparativo de un internado que se llama Foundation Year One and Two si están viniendo al hospital de manera normal como cualquier otro trabajador se les cuida igual que cualquier otra persona pero no hay restricciones muchas gracias doctores la siguiente pregunta es la siguiente consideran a la cuarentena o inmovilización total de la población tan amplia como solución a esta enfermedad y yo bueno pues o sea como vimos pues las medidas que se implementaron en varios países o sea vimos que a pesar de que se implementó la cuarentena y la inmovilización total pues no fue posible contener ya la segunda oleada entonces creo que la verdad es que más que la cuarentena la la solución pues siempre van a ser las medidas que pues hasta ahorita se están tomando ya que pues no ha estado la vacuna pues más que nada es vacunar a la población y pues en el inter realizar la cuarentena más que para contener la pues los casos de infección sino que la cuarentena para que no colapsen los sistemas de salud y que sean capaces de atender a toda la población y con los recursos necesarios yo creo que lamentablemente es difícil que nuestros países de latinoamérica solo por el contexto económico y político pues respeten una cuarentena como tal porque hay mucha gente que tiene que salir a trabajar que necesita dinero y no puede solamente quedarse en casa porque no hay no hay apoyo económico del gobierno entonces eso es algo difícil de implementar pero que que si lo vemos de una forma bien aplicada como en países como este por ejemplo o países como Australia Nueva Zelanda o Noruega que si respetaron muy bien el lockdown el perdón la cuarentena creo que si tiene un buen impacto coincido con la doctora Arroyo en que esperar la inmunidad colectiva ya sea por vacunación o por exposición al virus va a ser como vamos a ganarle la batalla al COVID muchas gracias doctores esta ya sería la última pregunta es la siguiente como el gobierno del país vela por el bienestar personal de los trabajadores de la salud se les dan algunas terapias psicológicas alguna remuneración especial debido al trabajo que realizan terapia psicológica pues más que nada han sido pues cursos pero la verdad es que si si se ve el impacto que han tenido en los médicos algunos algunos de hecho por ejemplo ahorita que están entrando área COVID prefieren pues ser suplidos en ocasiones ya que tienen varios trabajos y pues es mucha carga emocional pues el ver a esos pacientes pues todos los días constantemente entonces piden ser suplidos por algún otro médico pues a expensas del sueldo y la remuneración que tienen pues la verdad es que no alcanza o sea ni siquiera para para cubrir las necesidades del equipo personal y pues a todo lo que se ven expuestos acá no hay como tal ninguna remuneración extra por trabajar con pacientes COVID y tampoco hay como ningún programa nacional de terapia psicológica o emocional lo que sí es que la gente en general reconoce mucho la labor de todos y como les contaba hace rato pues aplaudían en la calle o ponían matas de agradecimiento o te llevaban un detallito un chocolate o unas galletas a la guardia ¿no? entonces todos esos pequeños actos te te levantaban la pila muchas gracias doctores bueno ya para finalizar esta gran sesión quisiéramos saber si tienen algún consejo para todos los participantes de esta sesión sobre la vacunación consejo como de qué tipo aplíquensela sí go for it o sea si tienen la oportunidad acéptenla bueno perdón doctora no pues mi único consejo sería ese o sea la verdad es que es la pues la esperanza o sea de que la vacuna funcione que nos haga pues tener una nueva normalidad que claro que pues va a tardar un poco y tal vez nunca se pueda llegar a la normalidad que teníamos antes pero sí una nueva normalidad pues ya todos vacunados exacto creo que vamos a llegar a la inmunidad colectiva cuando avancemos en vacunación y obviamente pues cuando más personas estén expuestas al virus y hayan sobrevivido pero la recomendación es que conozcan que vacunas están aprobadas en su país lean un poquito las diferencias entre cada una pero que eso no implique rechazar alguna oferta o sea en pocas palabras si tienes chance si tienes oportunidad de ser vacunado vacúnate y a tus papás y a la persona que más quieras muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctores gracias Felicia por el apoyo con las preguntas y bueno finalmente ya hemos llegado a la parte final de esta gran sesión la verdad que ha sido muy muy interesante una una conferencia muy enriquecedora porque nos ha permitido ver las diferencias entre diferentes países y el contraste que hay justamente con los países quizás de Europa y con lo que es Latinoamérica tanto con experiencia por parte de la doctora Arroyo y por lo que estamos viviendo actualmente nosotros aquí en Perú entonces una vez más quería agradecerlos a los doctores tanto al doctor Males como a la doctora Arroyo y bueno también al doctor Montes que lamentablemente tuvo que salir por haber aceptado estar aquí el día de hoy para compartirnos su experiencia y esperamos tenerlos de nuevo ya quizás en alguna ocasión próxima y siempre estén dispuestos para poder ayudarnos en alguna charla que tendremos más adelante y bueno no sé si quieren decir algo ustedes también pues la verdad es que creo que pues nadie se ha preparado para esto no los sistemas de salud no la población y pues la verdad pues la vacuna es lo que nos ofrece una esperanza o sea después de pues tantas personas que no alcanzaron a vacunarse que fallecieron durante el transcurso de la pandemia y creo que por ellos más que nada y pues pues ya porque somos médicos y conocemos la evidencia científica pues es si tenemos la oportunidad de vacunarnos pues hacerlo y pues seguir con las medidas que nos comente nuestro gobierno y lo que pues la evidencia científica que siga saliendo pues para evitar pues más contagios y más muertes exactamente y ustedes chicos o doctores futuros colegas que están a un paso de empezar a ejercer pues sin miedo ¿no? sin miedo al éxito acuérdense que el miedo causa estrés el estrés eleva los niveles de cortisol y eso baja los niveles de defensas entonces si tienen miedo y estrés se les van a bajar las defensas y aguas como dijo la doctora acaten las las medidas que recomienda su país sean portadores de buenas de buena información no compartan fake news y no implementen tratamientos que no están aprobados ¿no? o sea sabemos que en Latinoamérica nos encanta el remedio de la abuelita pero cuando se trata de tratar algún paciente apéguense a las a los tratamientos que ya están aprobados bueno muchas gracias doctores debido a una falla técnica mi compañera Elisa no puede prender su micrófono pero como ella ya ha expresado estamos muy agradecidos por su apoyo para nosotros es muy importante todo apoyo a nuestra sociedad científica y pues espero que haya sido muy fructífero para todos nuestros participantes y no sé si podría el comité organizador mandar ya muchas gracias muchas gracias de ser abrir